el pulso de la república ustedes saben quién es el que es el pulso de la república web un programa de comedia política la hombre intenta cargar un tesla con un poste con un diablito y provoca un incendio a ver vaso de 7 o eres rico y tienes un tesla o eres de un diablito perrito muerde batería portátil y provoca un incendio me electrocutaste perrito me electrocutaste autoridades de esa referencia güey tan sobre ese cerrote falso lo descubrieron cuando al pasar la charola el cur decía cámara ya se la saben ofrecen miles de dólares atleta de salto con garrocha para ser actor porno ya lo invitaron a hacer versiones olímpicas el ratón vaquero y el ratón vaquero y bebé en la india nace con cuatro piernas cuatro brazos y dos cabezas señora no es un milagro son gemelos pendeja yo estoy chupetro si esto es el pulso de la pu**a lluvia a la de gano lo que ahi este pinche programa llevo años décadas viéndolo güey me mama güey me vale madres me mama este programa güey la corrupción la marca de la bestia de los mexicanos sí más marcada que la vacuna en una persona pobre más que el miedo al compromiso de un cuarentón el fin de la corrupción fue el regalo prometido al inicio del sexenio de nuestra chollita de polvo de cocacatépetl andrés manuel lópez vacilador y al igual que cuando soy chile gálvez creyó que podía ganarle a sheinbaum y a la erre todos nos reímos un poco cuando lo mencionó o reímos sin embargo para sorpresa de nadie la corrupción sigue casos como el de pio lópez obrador segalmex los amigos de los hijos del presidente entre otros son una muestra no sólo de que sigue pasando sino que sucede en los círculos más cercanos al presidente y si ya estamos hablando de corrupción influyentismo compadrazgo y personas más intocables que un eyaculador precoz tenemos que hablar que hablar de sumar grande representante la serpiente del edén el becerro de oro tiene muchos nombres y a la vez ninguno mefistófeles amón legión paimón leviatán asmo martínez aquí en méxico le conocemos como manuel bar el director de la cf y máscara de la tragedia del teatro dijo que hace unos años jamás se le había acusado de corrupción realmente lo han acusado de ser el artífice del frato del 88 de la gente que camarena de no afrontar a la autoridad vinga de poseer una fortuna 16 veces mayor de la que reporta de contar con más de 25 propiedades lujosas y de negar a su pareja de 20 años para ocultar todo pero hey no es corrupto mi niño pero el caso de esta semana es algo que sí si bien no lo vincula directamente esto huele que digo huele apesta jede peor que cuarto adolescente a que el señor está metido en este relajo ok según una investigación de la revista proceso el hijo de manuel león bartlett si el mismo que tuvo un contrato millonario y sobreprecio para 20 ventiladores respiratorios en plena pandemia así como la pareja de don manuel julia abdala lemus compraron a través de empresas cuatro terrenos en playa del carmen tulum puerto morelos y cancún lugares donde tu amigo mi rey que dice que va a conectar con la tierra y no más conecte con los pinches raquetas que le dicen bambi bueno hasta ahí parece que no hay nada raro hasta que escuchas el botín que se llevaron por ejemplo 159 hectáreas en la riviera maya a tan sólo 15 pesos el metro cuadrado está que ofertón también compraron un tren punto 8 hectáreas en puerto morelos a un precio de 0 pesos cero putos pesos así se dice ahora y le dije hijo yo te dije hijo yo te acepto así como eres tú raro hijo pero nomás no me traigas aquí muchachos de que te vuelven la boca y está bien la madre dijo hay gente aquí en la casa las puertas abiertas de el bato nomás así con un gps en la de las maravillosidades que pasan en la corte es porque es muy bueno para eso de los viernes raíces don corru como chingados compras un terreno en cero pesos pues porque lo más hermoso de la vida es gratis y que hay más hermoso que cancún tulum tus ojos tan bellos que tiene tu hijo además pinches terrenos de la pinche selva todo olvidada para que pone tan olvidada porque curiosamente todos esos terrenos acabaron pegaditos al tren maya eso fue una casualización casualización para teres yo cuando digas el apellido están haciendo una gran labor de domesticar esos salvajes que sus pueblos fueran como chingazos de batman catún cala no mames diga lo que quiera pero esto claramente huele a corrupción y aquí no más de tres personas ah está viendo en este momento ah 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 cuando le preguntaron por este caso se robaron los gobernantes anteriores de quintana roo y eso este sería buen tema para procesos ajá pero le preguntamos por barclay señor cuando fox vendieron como a 5 10 a chingapus que pregunte y presi que pregunte minutos del aeropuerto como 600 hectáreas de manglares a 7 pesos entendemos pero podría contestar la pregunta esta la de este sí de chelja se lo robaron estamos hablando de miles de hectáreas por el amor de dios conteste si bartlett hizo trampo no que no tengo información sobre lo que planteas o mame lo que sí este sostengo que hay de parte de procesos una intención de desacreditar y de calumniar al licenciado bartlett y al gobierno que yo represento señor presidente no están sacando el reportaje para perjudicarlo sabe por qué porque no sucedió en su sexenio ah mire los terrenos se compraron entre el 2011 y dos y la está haciendo de pedo güey 2019 ahí léale 2011 y 2019 repita conmigo jajaja lé bien hijo de la chingada en esos años usted señor estaba bailando encima de una marimba por todo el país para ganar por fin las elecciones sólo le estamos pidiendo que investigue a su compadre porque no está pues muy normal esto lo único más grande que estos terrenos son las hectáreas de verga que le está importando tener gente honesta no es casualidad que los haya comprado ese precio no es casualidad que esa zona tenga una gran plusvalía no es casualidad que el tren maya pase exactamente por esos terrenos y tampoco es casualidad que usted defienda todo lo relacionado con el apellido bartlett así como no es casualidad otra semana más estamos exponiendo gente cercana a usted y tampoco es casualidad que lo siga defendiendo porque entre casualidad y casualidad da la casualidad de que esta vez no creo que fuera una casualidad regresamos senna tú tu puta madre mato no mames ahí como que me da un chancecito para darme un tren y volverme a trapar ¡Bravo! ¡Gracias por regresar! ¡Vamos, gente, sección disculada! ¡Flash! ¡Ah, doble campo! ¡Ah, cero! Charalitos, cuando creíamos que ya no hemos visto de todo en este miserable cochinero que llamamos 4T, nos llega una historia que nos hace encabronar y entender por qué odiamos más a los políticos que a los habitantes de la pinche casa de los famosos. Excepto a Adrián Marcelo. Ese güey sí lo odian más que a los políticos. Pero como tú dermatólogo en lo más tupido de tu pubertad vayamos al grano, nos nadémonos hasta Tocatán. No, esta... Donde cinco mujeres de la comunidad indígena de Kitilcú fueron obligadas a presentar una disculpa pública por protestar en contra del Tren Maya. Así es, mis refinados charlitos de cenote. Como ustedes sabrán, y si no lo saben, pues aquí se los recordamos. Son más atrás, pobladoras de Kitilcúm, Yucatán, se manifestaron en contra de la obra que complicaría el acceso a las escuelas de la comunidad y exigieron la reubicación del plantel. Todo bien. Básicamente, lo que estaban pidiendo estas mujeres indígenas, estas doñitas, es que les pinche y reubicaran la pendeja única escuela rural con la que la comunidad cuenta porque la puta construcción de parte del tramo 3 que atraviesa la población dividió al poblado y los niños ya no podían llegar a la escuela. Ok. Al principio, funcionarios del Tren Maya accedieron a habilitar un paso para el acceso y comunicar a los pobladores de que los niños y otros afectados pudieran cruzar sin correr ningún peligro. Pero, pues, pasó lo que tenía que pasar. Se quedaron sin varo y por falta de presupuesto, el paso dio un mal paso y chigó a su madre. Les dijeron a las pobladoras que no había lana, que no iban a poder construirlo y que no estuvieran jodiendo y háganle como quieran. Ok. La gente de Quitilcum, Quitilcumitas, Quitilcumecas, claramente no se iban a dejar y pasaron de las protestas al bloqueo de las vías. Les hicieron saber a los funcionarios del Tren Maya que si no había escuela, pues tampoco iba a haber tren y con piedras, palos y ramas obstruyeron las vías y las obras e impidieron momentáneamente que se continuaran con ellas. Bueno, ¿y cómo reaccionó el gobierno? No adivinan. No adivinan. Con abuso de poder y con el ejército, al lugar llegaron representantes de la Secretaría de Gobernación, el director del Tren Maya y señor cuya nariz perfecto puede servir de parte para la escuelita. Dios de su puta madre. El general David Lozano para hablar con los pobladores y las vías fueron liberadas con la promesa de que la escuela sería reubicada en un premio previo donado por un particular. ¿Y qué creen? Les volvieron a dar pura berenja en Acum porque no hubo paso ni particular ni escuela. Todo esto se dio días antes de una visita oficial del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López, supervisor, a checar la obra y ya chingaron los albuts de paso. Básicamente, le despejaron el aire valiendo por los pinches indígenas revoltosos para que no salieran en la foto y su visita fuera amena, pásale mi lic, está en su casa. Bebecitos. Como cuando el pelón de brazos se escupa en el rifle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para mí un albergazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Amo que se estén riendo en casa, en familia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, se ríe tu jefa! ¡Qué risa, güey! ¡No, qué chida, jefa! Pásale el contrato de tu jefa. No, ya. Literalmente, pasaron de los acuerdos a la criminalización. ¡No, mami! Cinco de esas mujeres indígenas que habían participado en la manifestación en contra del tren fueron notificadas de que habían sido denunciadas penalmente por la empresa Tren Maya S.A., operada por la Sedena, por órdenes del mismísimo licenciado. ¡Hágate la verga! La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la República y acusaban a las pobladoras, doñitas, cinco doñitas de obstrucción de vías de comunicación federales y finalmente las indígenas, chinga tu madre, se presentaron a declarar como criminales en las oficinas municipales ante los funcionarios del Tren Maya y el comisionario, el comisionario Manuel Chan. ¿Cómo te vas a pegar, Chan, mamón? ¿Usted es comisario en un pinche personaje de anime? Tampoco se llama... Total. Las obligaron a firmar un documento en el que se comprometían a no volver a Armando y Mundo desmadrito que persiguió al Tren Maya. Y por si fuera poco, tenían que... chinga tu madre... pedirle disculpas públicas al Tren. ¿Has de chingado, estúpido imbécil mecotado, hijo de tu puta madre, favor? Por esto los votaron y volvieron a votar. ¿Qué clase de desgracia dejaron caer sobre el pueblo sabio y bueno, cabrones? Señora Luz, ¿cómo está? Tanto... Luz, no va, men. Los pecesitos, men. ¿Qué pasó ahora? Primero, esas bolas de pelanás arrasaron mi casa en el bosque para construir su puta tren. Luego, contaminaron mi chico cenote ahí con sus pilotes y ahora obstruyeron el paso de la escuela que me pido. Ya no se puede ir. Aquí se queda todo día fácil. Y aquí con su Fortnite y encima... Al Fortnite. ...le vaya a pedir perdón ¿Cómo que tienes que pedir perdón? Pues porque estaban construyendo las vías de ese chingue, chingue count y pues me fui y yo wishé en la cabeza del general Weero ese de David Lozano. Ahí me están diciendo que vaya a pedir perdón tu queso de día licenciado ese. Ah, entonces no fuiste a pedirle disculpas. Da a animar, le fui a rockear su antena del Sky. ¡Chino! Bebecitos. Le fui a rockear su antena del Sky. Hijo de puta. Cuarteles del Pulso de la República hemos sido testigos no sólo del abuso de poder sino de las amenazas y ahora hasta de la humillación a la que sometieron a cinco indígenas que lo único que pedían literalmente es que no se pasen de corneta. ¡Una escuelita, cabrón! Pero está clarísimo. El Tren Maya, una de las obras insignia del licenciado que nació de la destrucción, deforestación y contaminación, sigue causando estragos en la población ahora de los olvidados, esos, de los que sólo se acuerdan las pinches épocas de las elecciones ya que les arrancan los votos con despensas y ahora hasta con demandas. chinguen a su madre en maya o como se diga. Eso no es su puta madre. Amigos, como no nos llenó la entrevista que tuvimos en nuestro arranque de temporada, ya entrados en calor, vamos de nuevo con una de mis secciones de su programa de confianza. Tomemos un vuelo directo a la tierra de las arepas, las cachapas y el mejor precio de OnlyFans por metro cuadrado. ¡Qué chingón! Que todavía no somos venezolanos. ¡No mames! Mis pequeñitos, nadie sabe qué es pequeñitos, pero... Hoy vamos a hablar de otra pendejada que hizo el presidente de aquel país y la respuesta a la pregunta ¿qué pasaría si Javier Alatorre no cagara? ¡No mames! Sí, güey. Absolutamente, güey. No mames, estamos de verga. Y ustedes se preguntaron qué vergas pudo haber hecho ese hombre con look de conguero de grupo Nietzsche. No hay otra pendejada que se le pueda ocurrir a este intento de Mario Bros. Bolívar. ¡Ah, me está la verga! Ya hizo de todo, ¿no? Sí. Desde hablar con pajaritos... Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar un silbido ahí, bonito. sin un ratico me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Cantarle un tiro a Elon Musk. ¿Quién se mete conmigo se seca? ¿Quién se mete con Venezuela se seca? Elon Musk. ¿Quieres pelear? Elon Musk. ¿Multiplicar peces y penes? ¿Multiplicarnos? Así como Cristo multiplicó los penes perdón, los peces y los panes perdona la expresión. Con esta última causa o tal conmoción que Daniel Bisoño ya compró un tiempo compartido en Caracas. Vete a la verga. Pues no. Definitivamente Nicky bajo su bigote además de restos de arepa siempre tiene una... Vete a la verga. Pero mis charlaritos ahora como Marilyn Manson después de quitar sus dos costillas se la enfermamo. Resulta que un pendejo le declaró la guerra no a un país, no a un grupo terrorista, no a una amenaza interplanetaria sino a Whatsapp. Sí, Whatsapp, una pinche app. Ok. El presidente de Venezuela en una conferencia de prensa empezó a tirar el clásico discurso de porro de la una. Ya saben. Imperialismo que contamina la mente de los jóvenes. Va a quedar ciego de tanto TikTok y procedió a sacar su pinche celular matacholos, güey. Matacholos, güey. Y burro la app no sin antes guardar todos los stickers picocitos de sus amigos. Ah, güey. Que se mandan en el grupo arepas gratinadas. Ah, esto lo había. Nada pendejo invitó a la población de Venezuela a hacer lo mismo y evitar que el demonio de Whatsapp contamine con sus ideas bolivarianas las mentes del pueblo. Whatsapp, llegaste al final. No te quiero más, Whatsapp. Están atacando a la juventud. Todos. Los cinco poderes están bajo ataque de Whatsapp. Yo lo voy a hacer voluntario. Hazlo tú también. Whatsapp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Cuidado, Freddy, Freddy, Yáñiz, Jorge. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, Whatsapp. Si te he visto, no me acuerdo. Típico, güey, de anciano que se pone los lentes para ver el teléfono porque ya no le da la vista, güey. Hazme un chingafor. El vato diciendo que los poderes están en peligro porque están bajo un ataque de Whatsapp. Maduro es tu tía diciendo que Pikachu que Pokémon es un tío y que Pikachu significa mil veces más poderoso que Dios. Maduro es mis tías. Historia real, tía Rossi, no te hagas, no te hagas. Maduro sugirió a la persona que una vez borrando la cochina app, busquen otra forma de comunicarse como con WeChat o Telegram. La primera, una app china que ese gobierno la tiene más vigilada que Faviruchis a los mingitorios de Televisa. Es con su puta madre. Te puse la imagen en la cabeza y te vi el asco así que ¡ah! No mames. Y Telegram, la app predilecta para comprar la versión extendida del video de Luna Bella en el metro, solo 4.99 en el grupo exclusivo. Esto lo estudió el negro, ¿no? Sí. Nada apenas con explicaciones que obviamente sus compas, los chinos y los rusos, tienen las manitas bien metidas vigilándolas y pues sí, a alguno que otro venezolano se le ocurre andar de hocicón y se quieren organizar para protestar por alguna pendejada como un fraude electoral, pues sus compas como el chavo saltando con garrocha le dan en el pitazo. Y amigos, no solo eso, apenas ayer querían bloquear X ante Twitter por 10 días en Venezuela porque agrede su constitución e incita al odio al Estado y obviamente lo hizo mediante un tweet. A ver, ¿sí me entiendes, güey? Ahora, ¿Twitter incitando el odio? Así es Twitter, de eso se trata, es un vomitorio y ahí nadamos todos y ahí estamos del principio. Ok, desde el Pulso de la República sabemos que todas estas movidas de este cabrón son porque seguramente ya trae el puño de ligas bien fruncido por la cantidad y pruebas del atropello a la democracia y a la libertad de expresión que está viviendo en Venezuela actualmente. Ya es casi imposible ocultar los abusos que comete su gobierno pero mis venecos no se me abunden si les quitan WhatsApp nos vamos al Messenger si les quitan Messenger nos vamos al pinchi la pinchat y si nos quitan eso siempre tendremos la sección de comentarios del video del metro de Luna Bella. Hija de puta bebecitos ya está delictándote en un concepto de limpezo pluma disfrutando un Cruz Azul Puebla en el estadio llevando algún que ver a una cenita coqueta o echándote unos tragos tranquilos con tus compas no hay nada más molesto que tener que salir y que no te dejen loquear a gusto nunca falta el molesto paparazzi aunque sea improvisado que solo quiere tomarte esa foto comprometedora para sacar la nota pues sí bebecitos resulta que durante una entrevista para la cadena Fox Sports nuestra fragmante exmedallista olímpica directora de la CONA no güey no güey no güey Tony perdón te quiero mucho cabrón pero no mames no mames si no lo está viendo Tony y usted es amigo de Tony mándeselo a Tony por Whatsapp gracias de que no le es posible asistir a las competencias deportivas que quisiese porque ha sufrido un grave problema de acoso paparazzero sí así lo dijo durante los Juegos Olímpicos de París 2024 a pregunta expresa sobre cómo estaba sobrellevando el martirio de pasearse por París para acompañar a la delegación mexicana la ex atleta y versión con más cromosomas XY que Paco vete a la verga vete a la verga no mames si es expresó su anhelo de asistir por ejemplo a la final de tenis olímpico entre Nova Djokovic y Carlitos Alcaraz pero se contuvo tuvo los huevos de contenerse porque vete a la verga han andado tomándole fotos empezando con la criticadera en las benditas redes sociales y pues no si te da tiempo de disfrutar así viniendo como directora de canales todo tiempo disfrutar competencias en deportivismo pues trato pero también el acoso paparazzero que traigo no puedo ir a donde quisiera o algunos que quisiera no me lo piches puedo creer me encantaría por ejemplo aquí va a estar una final de tenis de campeonato hiper mundial profesional con el tópico de olímpicos de Djokovic con con Carlitos Alcaraz pero este a chinga pues que no se supone que debería estar allá chambeando porque se fue con dinero nuestros impuestos digo ya la habían cachado compartiendo los sagrados alimentos en el popular restaurante parisino o pie de cuisson o como le digo si quieren no dominan el idioma de Víctor Hugo el pie del cochino en la misma entrevista la también medallista en el shopping a la palacio de hierro en horario laboral dijo que su papel en estos juegos es asegurarse de que a los deportistas no les falte nada sobre todo calzones y topperware para que puedan venderlos y así pagarse su estancia eso de su puta madre recordemos que fue durante su pediolo al frente pediolo digo pediolo tiraron las becas y apoyos a varios atletas principalmente a nuestras nadadoras artísticas a quienes mandó a vender hasta los calzones para solventar sus gastos de preparación y sus viajes a competencias internacionales en donde se pueden comprar esas más es para apoyar al talento vete a la verga ya llegó por quien lloraba no güey porque les quitaste los apoyos y les hiciste la vida imposible no lloraban ¿a poco no? no puedo güey con esa imagen en el interior vete a la verga esta camarita que barata salió uy que hueva con el acoso paparazes la villa olímpica extrañaba esto sentirme atleta ese olor como a como a sudorcito rico como a como a testosterona no puedo con la imagen güey a chico soy yo no mames ¿alguien me habrá visto? mira que padre todo las camas antisexo en mis tiempos no había de esas la antisexo era yo ¡solidad! se metió un pervertido a la habitación de las atletas de las atletas esta la verga hermano cayó la ley no puedo güey para los deportistas Ana Gabriela Guevara se atrevió a asegurar durante la entrevista que no se arrepiente de nada que ha cumplido con todas sus responsabilidades e incluso ha hecho más de lo que se esperaba ¿quién sabe quién le había aprendido eso de afirmar mentiras con los testos de la de estadio impuestos? madre güey así es mientras nuestros atletas están dejándolo todo en sus respectivas competencias hay quien nada más fue a pasear no puedo güey no güey aprovechando que para algunas cosas si hay dinero hasta parece que ya se les olvidó que alguna vez nos tocó estar del otro lado y se quejaron de lo mismito y ahora están así ojalá nuestra directora de la jornada apoyara a los atletas como a ella le hubiera gustado que la apoyaran cuando con tremendos huevotes se convirtió en medallista olímpica regresamos en el mágico mundo de la política mexicana donde las promesas son como las piñatas llenas de ilusiones que se rompen en un dos por tres más bien son como en Yucatán que se rompen las piñatas a putazos este y otros disponibles en mi libro México Manuel de los Suárez hijo de tu puta madre en Yucatán agarran a las piñatas a putazos tenemos la próxima gran esperanza del licenciado obradorismo la candidatura favorita no por sus méritos ni por sus logros sino porque el gran líder supremo la eligió como su sucesora y es que mi copetito de cotonete ha decidido que lo mejor que puede hacer por el país es no cambiarle nada si así como lo oyen Claudio viene con Tokio para seguir el legado de López Obrador y si pensaban que ya habíamos visto todo agárrense donde puedan porque el segundo piso de la cuarta estornación es una realidad nos guste o no hoy vengo aquí a Veracruz al sur de Veracruz a decirles que no vamos a traicionar que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México de Andrés Manuel López Obrador que no va a haber marcha atrás que no va a haber traiciones que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México la semana pasada en una de esas clásicas inauguraciones que más bien parecen título de chiste de Polo Polo Claudia y Amlo se dieron cita en la carretera a Cayucan la Ventosa que poca madre decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones esta majestuosa obra la verga habla igualito a él no mames que puta hueva de sexenio el que sigue no perdió el tiempo en subirse al podio con la firmeza de quien sabe que solo tiene que repetir como cotorrito las palabras del presidente para que todos se la crean vamos a seguir con la cuarta transformación dijo como si no fuera obvio que lo que quiere decir es no tengo ideas propias pero sé seguir instrucciones con esa sonrisa de quien ya se ve sentada en la silla presidencial prometiendo que no habrá traiciones ni retrocesos lo que en código político significa que vamos a seguir en la misma ruta aunque sea al abismo post total primero los pobres mi viejito por su parte estaba encantada como abuelo orgulloso en la graduación de la nieta favorita voy a dejar de sonreír mi viejito pues que claro después de seis años el circo cambió de dueño pero trae los mismos payasos bueno bueno claudia tú sabes que a mí no me gusta meterme pero me maman estos pero ya sabes aquí estoy cualquier cosa con confianza mi hija gracias presidente pero pero estoy lista para dirigir al país por mi cuenta lo que necesites en serio a la hora que sea gracias señor de verdad pero de verdad de verdad cualquier cosa por más pequeña tú me dices yo te echo la mano en serio estoy bien en serio pero bien bien no quiero asegurarme me puedes leer el discurso de la toma de posición es que para ti a ver si le captaste la esencia the essence claro claro señor presidente pero pensé que a partir de ahora pues yo iba a escribir mis propios discursos qué chistosa y qué ocurrente por eso me caes bien pero no mejor le este ya sabes que en la campaña andabas cagando ajá a ver le agradezco a su alteza serenicisima andrés manuel de gufi pero realmente qué nos está queriendo decir la doctora chisman las piedras no tú eres solo un sueño y yo solo soy un pobre soñador nananananana la doctora chisman que nos quiere decir que el cambio es un mito y que la política en México es como un reciclaje infinito de promesas que nunca se cumplen sí que el verdadero secreto del éxito político no es innovar sino mantener la fachada de que todo va a estar bien aunque por dentro el sistema esté podrido también porque en la política de la cual transformación lo importante no es hacer las cosas bien sino que parezca que las estás haciendo es muy importante que sepa la población y lo reitero lo mencionó ayer la secretaria de finanzas no ha habido disminución en el presupuesto del metro ni para mantenimiento ni para absolutamente nada de hecho tiene más presupuesto ahora en 2023 de lo que tuvo en 2022 y estamos yo le he dado instrucciones al director general del metro para que no falte pues absolutamente nada y si la gente comienza a darse cuenta de que nada cambia siempre puedes hacer una nueva inauguración de un aeropuerto o una refinería no le hace que ya esté inaugurada usted vuelva a las inaugurar chingue su para reescribir la realidad cabrón la verdad la verdad la verdad es que esa antorcha apenas ilumina el camino y el fuego que una vez prometió arrasar con la corrupción la violencia y la desigualdad ahora 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 es solo una chispa que lucha por mantenerse en sermigo como son dramáticos cabrones regresamos a luego a luego a luego estúpido estuvo bueno estúpido